Nuestra misión, mejorar la vida de las personas. En un contexto cambiante, retador y fragmentado, Philips Latinoamérica está transformando el cuidado de la salud a través de la innovación. Con soluciones integradas centradas en personas a lo largo del continuum de la salud, nuestro foco principal está centrado en tres pilares. Prevención, con soluciones y tecnología móvil para una rutina más saludable. Productividad, para brindar un mayor acceso a la salud con los mejores cuidados al menor costo. Y conectividad, para la disponibilidad de servicios y soportar la decisión clínica. En la región, seguimos construyendo casos de éxito con nuestros clientes, a través de la dedicación y ejecución de nuestros clústeres. Brasil continúa creciendo rentablemente. México conquista cada vez más espacios estratégicos. En South Latam, se fortalece el posicionamiento de la marca. North Latam continúa consolidándose con un crecimiento significativo y nuevas alianzas. Y desde el Centro de Excelencia en Panamá, continuamos soportando a toda la región. Esta transformación solo es posible gracias a nuestra gente. Trabajamos en un ambiente diverso, inclusivo y altamente capacitado. Seguimos invirtiendo en oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional para convertirnos en el mejor lugar para trabajar. Con orgullo podemos afirmar que gracias a nuestro esfuerzo, hemos impactado la vida de 178 millones de personas en América Latina. En 2018, alcanzamos los mejores resultados financieros de los últimos cinco años. Nuestra ambición para los próximos años es continuar esta exitosa transformación. Y para ello, potenciamos nuestros seis pilares estratégicos a largo plazo. Healthy Living, para promover la prevención con un estilo de vida saludable e innovador. Customer Services, para un soporte más conectado, preciso y efectivo. Boost Sleep, para aumentar la conciencia, el diagnóstico y tratamiento de los problemas del sueño. Solutions and Long-Term Strategic Partnerships, para construir alianzas de impacto y nuevos modelos de negocios. Y ahora se suman dos focos estratégicos para la transformación tecnológica. Winning Precision Diagnosis, para acelerar la transición a soluciones conectadas de diagnóstico orientadas a clientes. Expand EMR, para transformar grandes cantidades de datos en información clínica integrada, para apoyar a médicos y pacientes. Esta es nuestra estrategia, soportada por cinco enablers. Acompáñanos en su ejecución, viviendo los valores todos los días. Para construir una cultura sólida y así posicionar a Philips como líder en salud y tecnología, para impactar la vida de 3.000 millones de personas en el mundo y 220 millones en Latinoamérica al 2025. Música 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 Música